Ah, pero él no está aquí, no, no, porque él sabe lo que hizo, iba a estar aquí, no, pero gracias a Dios que él no está aquí, porque si lo hubieras hallado aquí, lamentablemente, ay Dios, yo lo pienso. Muchachos, ¿qué es lo que haces con ese colín? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué es? Que te veo como enterado. No, buscando al pestañón, ¿tú sabes? Y ahí andalo a Munchon, ¿sabes? Con un colín vacío, que uno se puede limpiar los dientes con el colín. ¿Es verdad? De tan vacío que lo llevan. El pestañón dice que lo vi ahí en el colmado, yo no sé, y lo va a poner para allá. Sí, sí, en el colmado de mi casa. ¿Pues vamos para allá? No, no, yo. Oye, que lo que es, no me hagas mucha bulla para no explotar de aquí mismo. Ando buscando al pestañón y estoy dispuesto a explotarlo ahí y explotarte a ti. Oye, viejo, ¿y esa expresión que tú me metes? Suelta, mi viejo, ¿oíste? No me metes a esa expresión. ¿Qué? ¿Qué expresión tú me estás hablando a mí, mi loco? ¿Tú quieres que yo te explique aquí mismo que te... Oye, acá el colmado dice que lo a mí anda con un colín atrás del pestañón. ¿Y cómo es así, mami? ¿Tú no sabes nada de eso? No, yo no sé. Voy para allá. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Vamos, ven, ven. Ay, Dios mío, espérate. Gracias a Dios que él no está aquí, porque si lo hubieras hallado aquí, lamentablemente, ¡ay, Dios! Muchachos, ¿qué es lo que haces con ese colín? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué es? Que te veo como enterado. No, buscando al pestañón, ¿tú sabes? Que me hizo una vaina, ¿por qué? Que yo no entiendo cómo que hacen sus cosas, ¿eh? Ah, pero los que quieren que no salga la luz, que no se haga. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, que hay mucha luz, ahí ya está como brillando. Mi amor, ¿qué es una sorpresa? ¿Qué sorpresa me vas a tener tú a mi cielo? Que hay problemas, problemas. Mi vida, pero no piense eso, no piense en los problemas. Olvida esos problemas, ya que tú ves que ellos no están jodiendo muchas mujeres. Y María, con esa boquita, ya tú me voy a lo que yo veo. No la voy a tumbar, con ese percozo. Sí, tú estás viendo cómo estás, porque no nos dejan ni salir ni en el frente. Mi vida, ¿tú no la viste a pestañón? No, no, yo vengo ahora. ¿Estás segura? Yo te arranco el perco de esos días, ¿y tú también? Ah, pero ¿y seré yo que estoy con pestañón? Lamentablemente el carro. Sí, Simo, pero tú buscas que llevas y me lo piensas, hombre, está loco. Que se haga el percañón, porque hoy lo despluma. ¿Cómo tienes, dime? Es mi coimado, es el que te lo voy a enseñar. Ah, pues camina. ¿Vas a contar? Sí, tú, ¿cómo estás? Hola, Chella, pues yo no te había visto más. No, yo... Tú sabes, estaba ahí, tranquila, en mi casa. Oye, yo qué te iba a decir. Fue un policía allá, aquí vino mi amor, ¿un policía? ¿Cómo? Tú sabes que el hermano mío los otros días le he presentado, porque no hay un tipo más presentado que ese hermano mío. Me periódico y con todas las ropas recogía, porque allá de que había ido un policía también de que buscándome a mi perro. Yo le dije a él que me organizara todo eso para no darle los cogeazos, porque no ando en estos coros, carajo. Oye, que lo que es. No me hagas mucha bulla para no explotar de aquí mismo. Ando buscando percañón y estoy dispuesto a explotar a él y explotarte a ti. Oye, viejo, ¿y esa presión que tú me metes? Suéltame, viejo, ¿oíste? No me metes a esa presión. ¿Qué? ¿Qué presión tú me estás hablando a mí, mi loco? ¿O tú quieras que yo te explique aquí mismo? Oye, yo te voy a explicar que te tienen que tener en casa de fósforo, oye. Tranquilo, manito, que no tengamos que llegar ahí. ¿Qué? ¿No tenemos que llegar ahí? Yo tengo algunos como cinco o seis días que no lo veo, ya tú sabes, viejo. ¿Estás seguro? Háblame claro. Yo no he visto a nadie, a mí no me ha ido a buscar más nadie. Ay, pues aquí sí vino mi amor el policía. O sea, pero tú te imaginas, ay, sí es verdad que yo la termino de reguindar esa tipa. Dí que por mujeres que no sirven, dí que yo cae presa, pero dame el favor. Ya lo sabes, mujeres que no valen la pena, pero es verdad. Pero ahora te voy a decir un cuento, mi amor, que ahora el lío feo con los ames. Ay, cállate que supe. Yo supe eso, dí que es que el pestañón le está dando dinero. Mi amor, si tú sabes que eso está regado, dí que aquí está con pestañón. Y ahí anda los ames, con un colín vacío, que uno se puede limpiar los dientes con el colín. ¿Es verdad? De tan vacío que los dientes. Pestañón dí que lo vi ahí en el incoimado, yo no sé. Sí, sí, en el colmado de mi casa. ¿Pues vamos para allá? No, no, yo estoy como tranquila hoy, no estoy por oírle la boca al hermano mío. Yo me voy a estar tranquila y después yo me entero de eso. Bueno, mi amor, pues yo sí voy para allá porque yo quiero saber qué es lo que va a pasar. ¿Pues nos vamos? Está bien, que se vaya ella porque yo dije que me temen otro problema, eso de ellos tirarme a Simon, ya tú sabes, para que nos matemos. Voy para allá. Mira, los niños, ¿qué te pasa? ¿Guayda eso? Ságan relajado. Oye, ¿qué lo que? Oye, ¿qué lo que? Si lo voy por ahí, dile que es otro vulcán. Tato. Bueno, ya sí que le van a quitar la pluma, Pestañón. Voy a estar de boquita, yo voy a estar ya tirando ese lío. Mamá, ¿cuándo tú vas? ¿Para la casa que estás? Voy para el colmado, dí que lo mami anda con un colín atrás del Pestañón. ¿Y cómo es así, mami? ¿Tú no sabes nada de él? No, yo no sé. Voy para allá, vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Vamos. No, hable rápido. Si a usted, no. No, ya yo iba a entrar al planazo a usted, lamentablemente. Pero y dime. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted? Usted con colín aún no lo hace. Usted no lo hace. Usted no acoja lo suave, por favor. Usted no ha visto. Venga, pero usted, hermano, es Sheila y Sheila es el coro ese de pájaro. Baje, Colín, lo hace a mí. Suélteme con eso. Escúcheme a mí, escúcheme a mí, hágame el favor. Que me está subiendo como la Billy Rubina y no quiero como que eso pase ahora. ¿Usted me entiende? Sí, pues dime, dime. Cheyla es hermana suya. Cheyla es hermana mía. ¿Qué pasa con Cheyla? Cheyla es de coro de paro ese, de Pestañon. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, que lo ando buscando realmente para hacer lo suyo. ¿Pero a quién? A Pestañon. Oye, ¿qué es lo que sucede con eso? Oye, que tú te pusiste a hacerle coro. Te quemó en el barrio. Ahí va con el coro. No sé. No sé. Y blanquitos, como a él le gustan. Tú sabes, porque yo también le traje ayer a él. Yo le traje ayer. Baja el colino, homi, bájalo. Pero él me va a hacer darle un planazo. Baja el colino. ¿A quién le va a hacer darle un planazo? Él me va a hacer darle un planazo. Baja el colino, te estoy diciendo. Oye, que lo que yo le voy a hacer es buscar. Y nadie me va a condenar. No me agarre, no me agarre, no me agarre. Martínez, te está agarrando. Si te estrujaste con el pajarón, cógelo ahora. Papalote. Espera que veis loco. Loco, tú me vas a hacer morir de corazón. Ahorita lo homi, ahora eres tú. O sea, ¿no? Después tú sí andas empantado. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Buscando al petañón, está loco. Muchachos. Duro, duro. Mi bada es durísimo al petañón. Llévate de mí. Ah, pero fue que se puso. Ese tipo me agarró en el quilo. Yo creía que era mí, que mi bada ya está mejor. Haciendo coro. Le bada es duro donde lo vea. Vamos para allá, viejo. ¿Tú crees? Vamos a tirarnos, checho. Vamos para allá. Vamos a llevar el pajarito. Ese tipo una mala gente. Vamos para allá para que no vayas y le vea. Pero fue él que se puso a tal edad. Yo creo que tú no hiciste algo mejor que lo que tú hiciste. Cambia así de la forma que tú llevabas de vida. Porque tú llevabas una forma de vida que era muy rápida. Y tú no ibas a ningún lado de esa manera como tú ibas. Tú no ves cómo tú estás. Está diferente. Te ves mejor. Está más gordo. Tú hagas un cambio de vida y ya tú sabes. Grandísimo. Del cielo a la tierra. Esa era la mejor opción que tú tenías. Cambiar esa forma de ser que tú llevabas. Mierda, pero yo te estaba hablando. Mierda, Jami. Espérate, espérate. Espérate, Lami. Espérate, espérate. Déjame hablar contigo. Que me espere que... No, 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 no. Ustedes me van a bajar lamentablemente de casa. Yo lo voy a picar a ella. Pero tranquilo. Pero espérate. Que lo voy a picar a ella. Porque él no tiene que estar llevándose a la calle. ¿Cómo tú lo estás pensando ya? Lo avivé. Susa. Ay Dios mío, espérate. Mi hermano. Dios te bendiga. Yo quiero que... Que tú cambies tu vida como Dios lo hizo conmigo. Verdad. Tú no eres cristiano, no. Tú me estás engañando a mí. De que pasa la dieta. No, hermano. Verdad. No... No le estoy mintiendo. Sí, me... 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 Dios cambió mi vida. Y quiero pedirte perdón por... Por... Mira, eso está vergüenza, ¿verdad? Mira, decirlo. Pero... Dios cambió mi vida. Y quiero que lo haga contigo también. ¿Será verdad que el pájaro loco ese se repitió? Un tipo que estaba más... Más doblado que... Que la goma de mi casa. Ah, no. Venga, fuerte. Yo lo amo a usted también. Más rápido. Claro. Mira cómo lo convirtió eso, muchacho. Bueno. Ustedes ven esto. Era lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Lo amo y mira. Ya, perdónalo. Dios ya le cambió la vida. Dios le dio una segunda oportunidad a él. Deja ese rincón y deja esa loquera que tú tienes. Perdóname. Lo amo. Por favor. Quiero decirte algo. Mira. El mundo no está para estarnos odiando unos con los otros. El mundo está para brindarnos cada día mucho más amor. Y cada día tenemos que comprendernos más. Y estar más unidos. Por favor. Regalarle una oportunidad a él que la necesita. Y él ha buscado de Dios. Y yo creo que eso es lo mejor que él necesita. Que tú le des una oportunidad. Yo creo que sí. Es bueno que usted le da una oportunidad. Si él decido buscarle a Dios, mire. Esto fue lo mejor que dice. Y creo que usted debe darle una oportunidad a yo. ¿Está bien? Sí. Yo he olvidado todo ya como que no ha pasado hoy. Ustedes ven. Lo que necesita la sociedad es mucho amor. Mira como estamos nosotros aquí reunidos. La familia. Pero es pecañón. Pero ya suéltalo. ¿Pero y qué es lo que? Siéntalo. Siéntalo. Una de las lecciones más importantes de la vida es aprender a perdonar. Porque tú también te equivocas.